Sabes, nunca he conocido Alguien que me haga sentir así Piensas que como crecimos Cada quien por su camino Yo no pienso en ti Es que no me atrevo a confesar Y te lo quiero explicar Que no me interesas como a mí Y quiero adivinar Lo que podría pasar al final Lo que siento no acaba de empezar No me quiero soltar de ti Esta noche No lo dejemos Para después Tal vez Tal vez éramos dos niños que nunca quisieron conocer Sé bien Que ya han pasado por lo mismo Y es momento de Reconocer Que se hacen bien Y aunque el sol no nos caliente al despertar Te siento cerca aunque dejes de respirar Porque no me interesas como a mí Y quiero adivinar Y quiero adivinar Lo que podría pasar al final Lo que siento Lo que siento Lo que siento no acaba de empezar Lo que siento no acaba de empezar No me quiero soltar de ti Esta noche No lo dejemos No lo dejemos Para después Para después Para después Ya no me interesas como a mí Y quiero adivinar Lo que podría pasar al final Lo que siento no acaba de empezar No me quiero soltar de ti Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche No lo dejemos No lo dejemos Para después Para después Para después Para después No lo dejemos No lo dejemos